Buenas gente estamos aquí en un vídeo más para el canal y bueno como veis este es el capítulo número ya 26 ya de más que 3 ya y bueno como en esta ocasión en el capítulo anterior nos quedamos que habíamos matado a pues a Luz Marcano el tío de, o sea el hermano de Sal Marcano y que le quitamos lo que venís, pues el Instituto Fanfres que al final se lo venimos a Burr o sea que tiene Burr este barrio de aquí, o sea que le viene liquiditado, le viene liquiditado este barrio ¿vale? pero bueno y entonces nos queda, nos queda este de aquí, que podemos hacer este de aquí, lo de goma, goma caliente y secrita pero como cuando hicimos una de las misiones de Barclay Mill ¿vale? de Barclay Mill ¿vale? nos dijo este chaval, el Enzo Conti, que pues que había una persona aquí en Barclay Mill, una tal Olivia Marcano la cuñada de Sal Marcano y otro tío, que pues eso, entonces nos saltaron estas dos alertas entonces dije bueno pues vamos ahora el capítulo 26 a hacer esta del PCP ¿vale? que Barclay Mill no está contento con la mafia irlandesa y su ambición le ha llevado a las calles de Frisco Feroz habla con Barclay Mill bueno pues vamos a hablar con este tío y vamos a ver que, pero de otra manera es que estamos estamos a tomar por burro, o sea literalmente seguimos con este coche, que ya os dije, así que bueno, vamos a ver, decimos una cosa ya que estamos aquí, pero vamos a, ahí hasta la, hasta la quinta puñeta ¿vale? es cierto que podía coger el coche, podía ir hasta ahí, pero si no, que los vídeos pues sean, pues como salga, ¿no? como salga el vídeo y en esta ocasión te quiero una cosa, a ver, en los últimos vídeos ¿vale? en la cara de Book, en el doblastón, nos están gustando bastante todos los vídeos ¿vale? es cierto, es cierto yo lo reconozco ¿vale? es cierto que hay vídeos que, en parte, algunos gustan mucho más que otros, eso es cierto, por descontado ¿no? es cierto, a mi, mira, yo cuando era un vídeo de Mafia, como ahora bien, no sé, no sé, ahora que capito que fue, uno de los primeros, de los, pues, el 15 o el 16 o algo así, como antes no acuerdo cual fue, yo no tenía muchas víctimas y hasta ahí, y hasta ahí mismo dije, mira, pues lo entiendo, porque era un vídeo que estaba bien, que estaba, pues, estaba bien tenido, tenía su, su opción y demás, creo que fue uno de los primeros pero luego, pero luego conforme los vídeos van así, avanzando, pues, os está gustando la historia, de hecho, que os esperéis cada semana, a ver un vídeo nuevo en el canal que incluso hasta después de subir el vídeo de esas semanas, el de la semana anterior y el de la otra, aún, lo sigáis viendo, eso también es increíble, o sea, es increíble, es increíble, es amor blanco, περιento, es guaranteed o el de la semana anterior y uno est employable y uno esperemos que, mientras que vayamos al 20 Entro si apremos que, vale, al, a este sitio de aquí nós, no nos paga, no nos venga ningún, Приветino, vale, ni un caja de recompensa de esos llamas ¿porque sería una putada? cuando coje este coche, pero a uno puede irse, no puede irse, fuera de la semana abierta, ¿no, no? si ahora me aparece alguno que me esta siguiendo la policia me va a subir pero no, que entonces eso no que estoy buscando eso y me salio y me había bastante gente que me estaba persiguiendo espero que no se vea ninguno y podamos ver que nos reencontra un poquito una cosa que yo creo que luego me lo comenteis en los comentarios mucha gente me dice, por la parte de que les gustan los ríos quiero preguntar alguna cosa como digo no se cuanto les puedo dar al juego decir no se cuantos capítulos porque la verdad sinceramente a lo mejor le quedan 7 capítulos que le quedan yo que se 4 capítulos no tengo ni idea porque yo se que ahora tenemos lo de Frisco Phil y aquí pues seguramente agravemos este vídeo y un par más o tres más osea aparte de este y luego a lo mejor lo del goma quema esa a lo mejor otro par de vídeos de tres yo que se si luego tendremos hasta uno más no lo se y la verdad no tengo ni idea pero bueno da igual osea los vídeos que salgan pues estarán ahí en el canal y los podreis ver tantas cosas como no pero una cosa que si me gustaría en serio en serio hay una cosa que si que me gustaría preguntaros y que luego vosotros me diré en comentarios si os parece bien si os parece bien si os parece bien si me os parece bien me deciden ahí que no no me gusta o no quiero bueno ya cuando voy a ir te dice bueno tenemos que hablar con esta persona que no se quien sera Pero bueno, vamos a esperar, y por cierto, mientras que la policía se va, se podría llevar aquí a un favor de Bull, tenemos este de 3.000, pero prefiero que la policía se vaya, o sea, por supuesto, o sea, porque si luego la necesitamos para cualquier cosa, pues ya la quedamos ahí, ¿no? Un segundito. A ver, un segundito, es que no me pique el muchacho, que me estoy colocando los cascos, chavalín. Yo luego me iba a llevar al jefe, y no... Ala, pasa, que está ahí la policía, ala, tira. Tira. Estoy dejando el paso. Aviso a todas las unidades, la búsqueda queda cancelada. Bueno, y eso, y deciros que bueno, que quiero saber si, bueno, pues, queréis, digo, si queréis, ¿vale? Porque, porque grabar el video es también demasiado, demasiado, ¿vale? Si queréis, si no, pues, por los comentarios, ah, pues mire, porque quiero que también empiezan a ser demasiado. Y también lo subiré al canal, evidentemente, o sea, si queréis, ¿vale? Y si no, pues, pues nada. Vamos a ver ahora qué nos cuenta. Viver, o, ¿cómo se llama? Habla con Ver, que me suena el nombre de Ver, que no sé qué es, pero bueno. Saludos y toda esa mierda. Ah, vale. Este es el... Este, para que no lo sepa, es uno que nos ayudó con... Alguien en el barrio francés, que creo que fue con el tema del carnicero. Sí, el tema del carnicero, que le dimos duro. Y bueno, a ver. Estás lejos de Juan Berlón, ¿verdad, ver? Decidí que era el momento de diversificar. Esa organización no podía ofrecerme mucho más. ¿Y a qué te dedicas ahora? Narcóticos para alucinar. Y he oído que los mejores los traen de Frisco, PCP, y me está estropeando el negocio. Bien. ¿Y dónde se hace la operación? No tengo la menor idea. Pero la señorita Olivia Marcano contrató a un prestigioso químico llamado Bobby Bastian hace tiempo. Y le encargó que mejorase sus procedimientos. Así los cocineros menos preparados no pueden competir. Joder, si hasta le parten su mierda en taxi. Si hablo con los suministradores de Bastian, puede que le traicionen y me digan algo que usar en su contra. Eso no es todo. Dicen que la señora Marcano se trajo a otros dos cerebritos de San Francisco. Si te deshaces de ellos, Bastian se va a quedar bien jodido. Machaca a algunos de los tipos de Bastian. Es a Olivia Marcano. Hacen falta un buen par de pelotas para durar tanto como ella. A ver, ya. ¿Aquí hay algo? Madre mía, este tío tiene aquí montada una. Pues, 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 pues. A ver, ¿qué vamos a hacer ahora? A ver, tenemos... Ah, mira, solo nos salta la alerta a esta de interrogar aquí. Este pago de aquí. Y... Ah, vale, 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 matar a estos tres de aquí. Este también que lo tengo que interrogar. Y eso es lo mismo. Bueno, vamos a interrogar a ver qué nos cuentan. Esta gente, que la verdad, sinceramente, este es el mismo que nos ayudo con el camisero. Así que nos dijo lo de él que estaba vigilándolo por un tortánico. Entonces, con la hija de... Así que vamos a ver qué nos encontramos. Y qué tenemos que hacer. O sea que... Este tío, o sea, esta organización, la truco en la parte de... El caso, pues, pues, mira, no, 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 no. ¿Vais lo que os decía? Pocando eso, ¿qué encontramos? Coches como el que tengo ahí que está ahí. Vamos a ir por aquí atrás. ¿Por qué? ¿Eso qué coño ha sido? A ver, ¿cómo te lo voy a explicar? ¿Qué ha sido eso? Quiero que vengas para acá y te voy a explicar lo que ha sido ese ruidito No, ha sido un negro con un cuchillo Eh, no Ya te digo yo que lo ha sido yo Ya tiene que venir esta a tocar los cojones Necesitamos a la policía La Sandra me dijo que tenía marada Me vendría bien una añudita con los teléfonos Será un placer ayudarte ocupándome de eso ¿Oye alguien? No hay línea Creo que esta persona ha fallecido Mira, nena Lárgate ¿En serio? ¿En serio? ¿Estoy hablando con el firmante? ¿No viene? ¡Tiene un arma! ¡Tiene un arma! Voy a jugar con la tía que pesa Sí, tengo un arma Y que Y la voy a utilizar Y que Hola Hola A ver Voy a hacer otra cosa A ver Esta Aquí A ver si sí No me habéis oído, ¿no? No 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 Answer Ahora No 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 y creo que eso no va a ser muy bien ahora que como caiga ahí voy a sacar esto por este caso ¿como cojones puede hacer un muñeco voodoo semejante a ruido? pero no voy a tener que hacer el padre siempre dijo que esas cosas de negro serán diabólicas aléjate de ellas solo te traerán problemas es un asco ¿quién es? el chaval me ocupo yo ayúdame ayúdame habla bien del negocio de PCP de Bastia hemos estado moviendo el street por toda la ciudad en taxis lo último que he oído es que el jefe guarda las entregas de dinero en la central ahora eres de los míos huevas de reviento no tengo por lo que se ve no tengo cura y como no tengo cura pues voy a tener que eh voy a poner un micro ya que estoy aquí no es lo que importa joder mira Olivia es tan salvaje como cualquier iniciado ni lo dudes ni lo dudes y cuando digo que no debería estoy en Fisco y me vendían bien algunos suministros voy a coger mi coche estoy en Fisco Fitz y necesito un carro nuevo en cuanto ha hecho un medio te lo doy voy a coger este pero es que prefiero el de la sala a ver a ver esto por aquí esto por aquí esto por aquí aquí vamos a pillar esto de aquí no sé cómo lo va a desistar y obviamente adrenalina y esto punto resuelto aquí está el coche iba a marcarlo pero no le falta a ver y nos encontramos en la central de esta mesa bueno hay un churro una persona que se supone que ahora va a trabajar con nosotros porque no deberíamos verlo a ver el de la tarde es que hay veces que es mejor tener unos lugares pendientes a ver por si vienes ahí por si vienes ahí joder por lo que hicieron jajaja que tan brillado joder toco el plazo y en vez de apartarse si hay cocinado voy por detrás de la puta no digo yo ahí se falta ahí se falta ahí se falta vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver como entramos ahí sin que nos vea vamos a ver que he pedido que dar una entrada secrita y dar una entrada trasera vamos a ver vamos a entrar por donde se pueda y a ver que hacemos vamos a ver vamos a entrar vamos a ver vamos a ver vamos a ver se supone que la mesa está aquí una entrada hay ahí está ¿Qué hago? ¿Sabes qué? A lo antiguo sal, ¿sabes? Solicito un ataque rápido en el centro Por supuesto Joder, esto es lo en el centro Suelo antes de que te mates ¡Corre! ¡Vamos, corre! ¡Has sido muy llave! ¿Qué? ¿Has matado el equipo? ¡Sí! ¡Le he dado! ¡Joder, lo he matado! Es un trabajo, ¿no? ¡No lo ha matado! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Resistid! ¡Ya son nuestros! ¿Y ahora qué vais a hacer? ¡Dios! ¡Qué gilipollas han tenido suerte! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¿Qué tenía que hacer yo exactamente? Porque aparte de cargarme estos pa... ¡Ah, vale, vale! ¡Ah, vale, vale! ¡Ah, vale, vale! Aquí tengo algo Aquí tengo algo... ¡Más dinero! ¡Ah, vale! ¡Hasta la próxima! ¡Como va a costar la brujita! ¡3.000! ¡Dios, dios! ¡Y a noventa mil! vamos a matar aquí este pavo de aquí esto es, ah vale 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 ahora, ah vale vale puedo matar o y vamos a matar este pavo de aquí no, ah vale pues que no vamos a matar este pavo, vamos a montar si vamos a montar el coche y esa es que me va a entrar me mola como si yo no ha sido yo la droga pero en realidad no la llevo por preguntar si no es menos bien y no se por qué la vez que me he hecho como un trague o como una curva, mal tomado lo que sea siempre hay unos llaves de dicho no te hace dos millares como si la gente como cuando vas al campo que la gente yo que se no se ha conducido o va haciendo el tonto o va de paseo en lugar de pero ya solo voy a paseo iba a tomar iba a tomar esto debe ser mario vamos a tomar Viene que aguante el negro El chaval se une a la fiesta Será un placer ayudarte ocupándome de eso ¿Quieres algo para mí, hijo de puta? El cabrón me tiene aquí A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué tenéis aquí? Que merecía tanto la pena atacar A ver, ¿qué tenéis por aquí? Aquí nada, aquí nada Aquí no Oye, pues mira, pues la casa O sea, no hacéis habitaciones Hostias, pedería Eso es lo que yo creo que es Vamos a ver el dinerico Que es lo que me interesa Y eso, pues... Bueno, pues, ¿qué hago? Granada La joda así Me parece que la granada rabote para afuera Y acabé yo aquí Como... Como voy a desencarnar Es que lo que si no... No se coscan de la cosa o qué O sea, aquí... Es que hago un... Esto es... Compuestos para el PCP Deño del resto Vamos a matar aquí este pago de aquí Si vamos a hacer... Vamos a hacer mejor Vamos a ir Creo que lo mejor Es ir matando poco a poco A los matones, a los sicarios Porque así luego A la hora de enfrentarnos al gordo Por si decía La lejilla Nos va a costar mucho, ¿no? ¿No? ¿Qué digo? Porque lo del laboratorio, etc, etc No sé lo que será No sé lo que será No sé lo que será Vamos a ver ahora Por aquí, ahí estaba el club de campo Donde fuimos al principio de la tal historia Que se supone que era donde Vimos a Vito Al Vito Escavita Y vamos a ver No, madre Aquí también es más raro Pero aquí sería ahí No me recuerdo un poco A... No sé Pero algo raro 1, 2, 3 Uf, 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 uf Vamos a ver Aquí tenemos varias opciones Aquí tenemos muchas opciones ¿Qué hacemos? Ataque rápido A ver Ataque rápido O directamente Vamos a hacer un ataque rápido Felicito un ataque rápido en el centro Claro Estamos de camino ¿Lo habéis oído? ¿Lo habéis oído? A cubierto Lo he retirado Será directo Es mío ¡Joder! ¡Una granada! He dado permiso para morirte, hijo Estamos cayendo como moscas ¿Te ha gustado? ¡Eres una granada! ¡Eres una granada! ¡Eres mío! ¡Al suelo antes de que te maten! Podría hacerlo yo Pero oye Ya que tengo agentes trabajando conmí ¿A quién están disparando? ¿Qué están practicando? ¿Qué están practicando? ¿Deben de haberse agarrado? ¿Eh? Hay muchos lugares donde mirar ¿Eh? ¿Eh? ¡Alguien está asesinándonos! ¿Por qué nos quedan dos? ¡Eh! ¡Ah, no! ¡Eh! ¿Estás bien? ¡Joder! ¡Ah! Quizás debería echar un vistazo O sea, el muy gilipollas empieza el cabrón ¿Se ha ido por ahí? ¡El cabrón se ha ido por ahí! ¡Qué marica! ¡Conseguidme fuego de cobertura en frisco! Eso está hecho Llegaremos en nada Has cometido unos cuantos errores en tu vida ¡Sí! ¡Es mío! ¡No me molas! ¡Estoy sangrando! ¡Tengo! ¡Tengo que recargar! ¡Tengo! ¡Ha sido un placer! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a ver qué hay por aquí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a ver qué hay por aquí! ¡Vale! ¡Ginerico fresco! ¡No! ¡Esto no es el día, coño! ¡No! ¡Esto no es el día, coño! ¡Vale! 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 ¡Ahora nos ha soltado! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Habla con esto! ¡Vamos a ir dejándolo por aquí! Sé que... Y en el próximo vídeo lo que haremos será ir a por... A por este matón de aquí... Y al laboratorio este de aquí... ¿Vale? Y ya... Terminaríamos lo que... Bueno... Espero que os haya gustado este capítulo, este vídeo... Espero que os haya gustado este vídeo, que lo compartáis... Y nada más, espero que os haya gustado, que lo compartáis como ya digo... Y nos vemos en el próximo vídeo más siempre... ¡Chau, chicos!